El Grupo EDB es una editorial, es una empresa creadora de contenidos para niños y jóvenes. Fundamentalmente contenidos educativos. Llevamos más de 40 años creando contenidos educativos, libros de texto para la escuela, para cualquier enseñanza no universitaria, que sean niños de 0 a 18 años. El principal foco ahora mismo son los colegios. Nos dirigimos directamente a los colegios, a los colegios fundamentalmente en España. El grupo también está presente en México, en Brasil y en Argentina. EDB Mobile surgió como respuesta a la aparición y a la fuerza que tienen en este momento los dispositivos móviles y las aplicaciones móviles en las familias y en general en el mercado. En principio queríamos probar cómo podríamos transformar en una primera fase nuestros contenidos a estos nuevos dispositivos, a estas nuevas maneras de comunicar. Por otra parte estamos investigando nuevas líneas de creación de contenidos. La parte educativa son complementarios a nuestros contenidos educativos, a nuestros libros de texto. Esa es la línea de trabajo. En la parte extraescolar o dirigida directamente a la familia, más relacionada con el consumo, con el ocio, pues creamos productos como cuentos, como aplicaciones educativas y demás, en un formato incluso juego, más de diversión, pero siempre con ese trasfondo educativo. Una app de DB siempre va a ser un contenido de valor y va a ser un contenido educativo y va a ser siempre apto para un público familiar. Detrás hay toda la potencia editorial, todo el conocimiento editorial, el conocimiento educativo que tiene DB hace 40 años. Una de nuestras primeras aplicaciones fueron cuentos con valores. Lleva un cuento gratuito y después lleva compras en apps dentro de la aplicación. Ha habido muy buenas críticas al respecto de la app. El app se sigue manteniendo y sigue manteniendo un buen ritmo de descarga diarios y de conversión de ratios de conversión de compras. Hay otra aplicación que se llama KickWars. Este está asociado a un contenido educativo, un proyecto educativo, que acaba de empezar ahora en septiembre del 2013 y esperamos tener un número progresivo de descarga. Ahora mismo, evidentemente, progresivamente los colegios están digitalizando y la sociedad demanda que estos dispositivos entren en las escuelas. Vamos a aprender de otra manera distinta, eso es seguro, y estamos aprendiendo con estos dispositivos de otra manera distinta, pero ese conocimiento hay que seguir transmitiendo. Los niños solo saben manejar el dispositivo, pero hay que enseñarles criterios para seleccionar buen contenido, para manejarse bien, para no dar resultados personales, etcétera, etcétera. Ahí se sigue necesitando, y más que nunca, la educación y los educadores.